Metrice F3, la solución para los problemas de metritis en las vacas. ¿Sabía usted que entre más tiempo tardan las vacas en recuperarse de una metritis, clínica o subclínica, más tiempo tardarán en concebir de nuevo? Las metritis retrasan la involución uterina y crean un ambiente uterino y oviductal inadecuado, lo que hará más complicada la fertilización y el desarrollo embrionario. Metrice F3 tiene una formulación única, con tres antibióticos de amplio espectro, cefalexina, neomicina y cloxacilina. ¿Por qué conformarse con productos conteniendo un solo antibiótico? Además, Metrice F3 contiene vitamina A, que ayuda a la regeneración del epitelio uterino. La presentación comercial de Metrice F3 incluye una jeringa precargada de 30 mililitros, una pipeta intrauterina y un guante desechable. Todo el kit completo. Metrice F3 no tiene periodo de retiro en leche. Metrice F3, la opción más completa para el tratamiento de la metritis en vacas y vaquillas. Agrobet Market Animal Health, los de la cajita negra.